Vamos a ver un tema muy importante, el por qué la UNAM está involucrada en el proyecto de folio y cómo lo está realizando. Luego veremos el por qué otras instituciones a nivel mundial se han involucrado en el proyecto de folio. Por último, veremos cómo involucrarse en el proyecto de folio. Bueno, entonces vamos a iniciar con la Universidad Nacional Autónoma de México, quien estará a cargo de esta presentación son las licenciadas informáticas Erika Miranda y Lluvia Alejandra Hernández. Ellas trabajan para el equipo de la UNAM en México y ellas se están desarrollando precisamente sobre folio. Entonces, eso es todo. Les cedo la palabra a Lluvia y a Erika. Hola, Lluvia. Erika, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Miranda, soy licenciada de informática. ¿Se me escucha bien, primero que nada? Perfecto. Sí, súper bien. Disculpa, Erika, ¿puedes hablar un poquito más alto? Porque sí se escucha un poquito lejos. Gracias. Gracias. De nada, la presentación la vamos a hacer mi colega Lluvia, Manila y yo. Y bueno, iniciamos. ¿En qué parte podemos compartir nuestra pantalla? Te vamos a dar los privilegios de presentadora Lluvia. Exacto. Ahí te pasé los privilegios de presentación. Bueno, este es el primer café al que vamos a asistir nosotros. Y el tema es, ¿por qué la Universidad Nacional Autónoma está involucrada y cómo lo está realizando? Sí, estamos viendo tu presentación, pero la estamos viendo desde el PowerPoint, no la presentación en ejecución. Ahora sí. Ok, esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar de la participación de la UNAM, los requisitos técnicos, la metodología, el desarrollo del módulo de CIS and FIND. Y finalmente haremos una demostración del demo que hemos estado desarrollando. Bueno, primero que nada me gustaría platicarles un poquito acerca de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución pública autónoma y laica que tiene un papel protagónico en la historia y en la formación de México. Es decir, que en el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia y una de sus tareas es la investigación y la difusión de la cultura. La universidad tiene más de 450 años de existencia, convirtiéndola en una de las más antiguas de América Latina, junto con Santo Domingo en República Dominicana y la de Lima en Perú. Tenemos más de 360 mil universitarios entre alumnos, académicos y personal administrativo. Existen 82 carreras de licenciatura en sus diferentes facultades y escuelas, 131 programas de maestría y doctorado y 167 de especialización. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de México están distribuidas a lo largo del país en 24 entidades. Y aparte tenemos cuatro escuelas en la extensión de, que operan en el extranjero, Los Ángeles, San Antonio, Chicago en Estados Unidos y Quebec en Canadá. Existen 134 bibliotecas que reúnen casi 4 mil millones de títulos, en total suman más de 12 millones de libros y se atienden a 22 millones de usuarios y se realizan más de 5 millones de préstamos a domicilio. Y otro dato importante es que se tienen 25 mil revistas electrónicas en nuestro acervo digital. La Dirección General de Bibliotecas es la entidad que se encarga de coordinar al Sistema Bibliotecario de Información de la UNAM, llamado a su vez SIDI UNAM. Y bueno, tenemos 134 bibliotecas, 29 en la República Mexicana, 71 dentro del campus de Ciudad Universitaria y el área metropolitana. Y bueno, en el área metropolitana son 34. En total suman 134 bibliotecas. Con este antecedente que les acabo de mencionar, la Dirección General de Biblioteca se ha dado a la tarea de dar el soporte a todas estas bibliotecas y cabe mencionar que cada una de ellas tiene requisitos especiales a los que nosotros nos hemos abocado a desarrollar sistemas que puedan cubrir estos requisitos. Y para que los servicios bibliotecarios sean dirigidos a la comunidad universitaria. Es por eso que por esta expertise fuimos invitados por EPSCO a participar en este proyecto por toda esta experiencia a lo largo de todo este tiempo en estas 134 bibliotecas. Y bueno, cabe mencionar que hemos ido a dos eventos, uno en República Dominicana, que fue hace dos meses, a presentar lo que es la participación igual de la UNAM dentro del folio. Y también el folio de que fue aquí en México, en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México. En realidad hemos estado en cuatro eventos. Y bueno, las ventajas que nosotros hemos encontrado en esta participación en el desarrollo del módulo de FIS and FIPE es que hemos aprendido nuevas tecnologías, además de que hemos interactuado con desarrolladores a nivel internacional porque de estos módulos también se desarrollan en otros países. Y también los servicios bibliotecarios hemos, bueno, la participación es que hemos aprendido y hemos, de otras bibliotecas. Y con esto damos pie a la innovación en los servicios bibliotecarios en un futuro. Además de que las aplicaciones de folio están modulados y el código es abierto, es decir, que puedes accesar al código. Y pueden participar muchísimas personas. Enseguida mi colega Lluvia Manilla va a explicar un poco lo que son los requisitos técnicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lluvia Manilla, soy licenciada de informática. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Lluvia. Ok, perfecto. Tienen una ventana en la mitad de la presentación y eso no nos deja ver bien la abeja. Perfecto, ya estamos. Volvió a aparecer. Sí, ya lo controlamos. Ok, de forma general voy a platicarles sobre los requisitos técnicos que se implementan en el desarrollo del módulo de cuotas y multas. Básicamente la documentación se encuentra en el sitio oficial de folio para desarrolladores. Estos requisitos técnicos comprenden las tecnologías. En su mayoría son tecnologías que ya existen desde hace algunos años y que actualmente se implementan en el desarrollo de estos módulos. Para iniciar un desarrollo de un módulo para folio, es necesario documentarse e investigar acerca de estas tecnologías. En este caso, OCAPI, que es el punto de entrada único de la comunicación de los servicios, va a ser el gateway que permita comunicar a todos los módulos que se desarrollen. Como siguiente tecnología, tenemos RAM Builder, la cual nos permite desarrollar en torno a un framework que permite simplificar el proceso de desarrollo de módulos de microservicios. Esto es que nuestro módulo es un microservicio, dado que es un componente pequeño e independiente, aún así que tenga relación con los demás módulos como circulación o catalogación. El siguiente punto que veremos es la tecnología Docker, la cual nos permite empaquetar y desplegar todas las aplicaciones que se han desarrollado en folio. En este caso, nos va a ahorrar el tiempo que se invierte en una instalación y en una configuración para tener todos los elementos de un entorno virtualizado. Para ello, se requiere conocimiento de la gestión de máquinas virtuales para poder realizar el despliegue del entorno que los desarrolladores conforman en imágenes para que se puedan desplegar en los servidores tipo Linux. También tenemos que investigar acerca de la tecnología Maven, la cual va a permitir la gestión del proyecto, en este caso de nuestro módulo, y el cual va a permitir declarar características específicas para nuestro módulo y hacerlo único. También utilizamos la herramienta de Git, la cual nos permite llevar un control de versiones de lo que estamos programando. En el caso del desarrollo del módulo de cuotas y multas, los requisitos técnicos para la parte del lado del servidor, utilizamos el lenguaje de programación Java, con el cual diseñamos e implementamos las APIs que van a permitir establecer comunicación con otras aplicaciones. Específicamente, se requiere utilizar el framework Vertex, el cual va a permitir el desarrollo para los módulos de microservicios con una comunicación asíncrona. Y en el caso de nuestro módulo, utilizamos también el sistema manejador de bases de datos PostgreSQL. Del lado del cliente, utilizamos Stripe, que son las herramientas que Folio ha puesto a nuestra disposición para realizar una implementación de interfaces de usuario de una forma más fácil. Y a su vez, implementando tecnologías web, las cuales van a permitir desplegar una interfaz de usuario de forma gráfica y a través de componentes React. Esto es una tecnología basada en JavaScript, específicamente en ECMAScript 6, la cual es una versión moderna de JavaScript. Y a su vez, también vamos a implementar tecnologías conocidas como HTML y hojas de estilo. Hablaremos de la forma que estamos llevando la gestión del proyecto, específicamente del módulo de cuotas y multas. La colaboración de la UNAM es a través de sesiones remotas, en la cual, en nuestro caso, estamos asignados a los recursos de acceso, que en este caso es una de las que conforman es circulación y el despliegue de los usuarios, así como la gestión. Con lo cual, nos asignan un Product Owner, en este caso se llama Holly Miserrower, y ella nos asigna las historias, da seguimiento a estos requerimientos y nos notifica cuáles son los entregables. Nosotros, al estar realizando el desarrollo, seguimos notificaciones y seguimiento de cambios vía plataforma Gira. Además, usamos la plataforma Slack para realizar consultas específicas con programadores de otros módulos o los mismos Product Owner. Una vez que tenemos desarrollada una parte funcional de nuestro módulo, podemos participar en un Spring Review, que es la demostración del funcionamiento de nuestro módulo. Además, realizamos actualizaciones en los repositorios web de GitHub para realizar los cambios de nuestro código. Y, finalmente, realizamos pruebas en los demos que se encuentran ya estables en las dos direcciones que aparecen en pantalla para confirmar nuestros cambios realizados. El desarrollo del módulo de cuotas y multas es el proceso para calcular las cuotas o multas enfocadas o asignadas a un usuario para los préstamos que realiza en circulación. El desarrollo que llevamos del lado del servidor es definir el módulo y los recursos que se requieran para cumplir con las historias que nos fueron asignadas y trabajar nuestro control de versiones a través de WID o de WID.HOPE. Nuestro repositorio fue creado con ayuda de desarrolladores, precisamente contactarnos los vías Slack. Y nuestro código se encuentra en el repositorio folio.org, modfistfine. Nosotros nos encargamos de hacer los cambios pertinentes cada vez que desarrollamos o implementamos una historia en específico. A continuación, mi colega Erika Miranda hablará de la parte del lado del cliente. Bueno, continúo explicando. La parte del sonen es la parte visual del módulo. Es podríamos decir que donde se van a hacer todas las peticiones. Y bueno, la parte del backend es la parte donde se reciben y se regresan. Aquí nosotros recibimos las historias de cómo se va a requerir la pantalla, qué es lo que vamos a hacer respecto a cada uno de los requerimientos que nos piden. Hacemos las tareas, también se definen los repositorios. Hay un repositorio local donde estamos trabajando. Y bueno, los cambios, como decía mi colega Yuvia, se suben a una plataforma, se suben a GitHub, donde se hace una mezcla con todos los demás módulos que ya existen. Y bueno, aquí viene el repositorio principal que es el de folio.org.uid.user. Ahí dentro de ese repositorio está nuestro repositorio de Fins and Finds que estamos desarrollando. Bueno, para este desarrollo, el tiempo asignado que nosotros llevamos, en un principio no teníamos conocimiento de las tecnologías que usaban los de folio. Entonces, llevamos un aprendizaje aproximadamente de tres meses donde tuvimos que conocer las nuevas tecnologías que ellos utilizaron. A partir de esos tres meses, bueno, terminando esos tres meses fue cuando nosotros iniciamos con el desarrollo del módulo de Fins and Finds. Esto obviamente para tener los conocimientos previos y poder iniciarlo. Iniciamos en octubre del 2017, llevamos aproximadamente diez meses de desarrollo y dedicamos básicamente cuarenta horas a la semana, es decir, ocho horas diarias. Y bueno, eso sería en tiempo asignado. Y bueno, ahorita vamos a ver una demostración del demo de lo que hemos desarrollado. Les voy a compartir mi pantalla. Esta es la parte de Fins and Finds. Nosotros tenemos que definir primero en la parte de Settings. Estos módulos que son necesarios para el funcionamiento de Fins and Finds. Bueno, primero que nada que es una Fins and Finds, es una multa que se le genera a un usuario por, ya sea por un libro que saque, por una cámara que también pueda sacar en la biblioteca, copias, todas las multas y cuotas que genere un servicio a los usuarios dentro de la biblioteca. Esta parte de Comment Required es una parte donde se habilitan los comentarios para cada uno de las, de las, para las acciones que va a tener cada una de las, de las multas. Es decir, si una multa es pagada, si es condonada, reembolsada o transferida. En esta parte se habilita si se tienen que agregar comentarios o no. Esta parte se definen los tipos de multas que nosotros vamos a obtener dentro de la biblioteca. Los owners son los dueños de las multas. Los payment métodos son los tipos de pago que se van a definir para cada una de las multas. Este también se define el reembolso para cada una de las multas. Y finalmente, si son condonadas o no. Esta parte de settings es la definición básicamente de lo que se va a poder hacer con cada una de las Fins and Finds. Ya que tenemos esta parte definida en la parte de usuario, que es esta parte de aquí, aquí vamos a ver el tipo, las multas que tiene cada uno de nuestros usuarios. Aquí podemos ver que tiene, este usuario tiene dos multas abiertas y una cerrada. Para cargar, esta parte también es nuestro desarrollo. Aquí, en esta parte de cargar la multa, aquí es donde se asigna una Fins and Finds al usuario de forma manual. 5%, estos campos los vamos a llenar. Esta parte es para recuperar la información del ítem. Esta es, si quieres agregar un comentario a la multa. Y, bueno, esta parte nada más es para cargar o pagar. Aquí le vamos a decir que solo la queremos cargar. Es este usuario. Aquí vamos a ver que este usuario ya tiene dos multas asignadas abiertas. En esta parte podemos ver el historial de las multas que tiene este usuario. Tiene tres multas abiertas, una cerrada, y aquí se ven todas las multas. Nosotros podemos elegir una de estas y podemos ver el detalle de esta multa. En esta parte se ve el detalle de esta multa, pues, estas acciones se pueden realizar sobre esta multa. Y también en esta parte podemos realizar acciones en cada una de estas Fins and Finds. Nosotros podemos pagar una multa aquí. Elegir el tipo de pago que previamente lo definimos en la parte de Settings. Y también en esta parte que les comentaba, si se habilita la parte de comentarios o no, queda pagada la multa. Y en esta parte, como ya está pagada, aparece en la parte de Close. Y en la parte de Open teníamos tres, ahora solo tenemos dos. Y en la parte de All, pues, tenemos el total de las multas que tiene este usuario. Esta es la parte que nosotros hemos desarrollado hasta el momento en cuanto a los requisitos que ellos nos han solicitado. Y, bueno, seguimos desarrollando más requerimientos de lo que nos han solicitado. Bueno, esto sería todo en cuanto a la participación que ha tenido la UNAM dentro del folio. No sé si alguien tenga alguna pregunta y si fue bien explicada esta parte de la UNAM en cuanto a folio. ¿Sí me escucharon? Escuchamos perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, quiero darles mis felicitaciones por desarrollar este módulo. De verdad que muchas instituciones a nivel latinoamericano han desarrollado muchos software, muchos productos para las bibliotecas. Y es gratificante cuando tú puedes, todos esos productos, todos esos pequeños desarrollos que se han hecho en las bibliotecas, los puedes incorporar a una gran plataforma y que otras instituciones puedan aprovecharse de ellas para trabajar con el objetivo de disminuir costos y de trabajar colaborativamente. De verdad creo que es satisfactorio para todos, tanto para el que lo desarrolla como para el que los utiliza. Muchísimas gracias, Alejandra. Me faltó comentar una cosa que creo que es bastante importante. Nosotros somos seis personas en el equipo. Somos cuatro mujeres, dos hombres. Y hay un chico que está participando demasiado aquí, que no está dentro de la, bueno, está estudiando todavía la carrera en ingeniería y en sistemas. Y bueno, es importante mencionar que a partir de estas seis personas estamos aquí todos los días tratando de sacar este proyecto a flote. Excelente. Sí, se ha notado bastante. Creo que el proyecto de desarrollo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando? Después de los tres meses. Diez meses. Diez meses. Bueno, genial. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el foro o continuamos y después pasamos con las preguntas. Parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Continuamos entonces con lo que dice. Sí, yo creo que es bien importante destacar aquí cuando uno está desarrollando un software o una plataforma de servicios bibliotecarios como Folio, es que las bibliotecas van a poder adaptar el software a las necesidades y flujos de trabajo de la biblioteca. Y no la biblioteca adaptarse a los software. Exactamente. Bueno, eso para mí es un punto bien importante en este caso. Y un segundo punto es que nosotros como en Latinoamérica podremos modificar la plataforma de servicios. Podemos generar nuestra innovación, podemos crear módulos que sean bien llamativos para toda la comunidad internacional. Muchas personas siempre me han preguntado, pero ¿por qué no podemos participar en un proyecto colaborativo y que nosotros podamos ingresar nuestra innovación, nuestro conocimiento? Bueno, pues bueno, Folio es una oportunidad para eso, para que las instituciones y las universidades que tengan este personal para desarrollar, pues puedan incorporar estas nuevas tecnologías y podamos innovar. Así es, exactamente. Alex, a ver, perdón, hay unas preguntitas acá en el chat también, Alex, si me lo permiten. Están haciendo consultas sobre si podían ampliar un poquitito sobre en qué se diferencia este sistema de COA, por ejemplo. Y otra por acá, sobre cuál sería la recomendación o pasos para empezar a desarrollar Folio en alguna institución. ¿Lluvia o… Ah, ya, ok. Erika, ¿tienen alguna… Sí, básicamente, ¿tienen alguna anotación ustedes? ¿Lluvia o Erika? ¿Lluvia o Erika? ¿Lluvia o Erika? Sí. ¿Lluvia o Erika? ¿Lluvia o Erika que están metidas en la programación y que conocen COA, qué diferencias tecnológicas han visto ustedes? Bueno, básicamente, yo creo que la diferencia… Bueno, ambos son de código abierto. Yo creo que es la modularidad, la tecnología que es diferente. COA utiliza PAIR y, bueno, aquí como lo explicó mi colega y yo, la parte del backend y la del sonen son tecnologías de última generación. Y, bueno, también la diferencia es que participan varios desarrolladores de… Tienes acceso al código y es modular. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y, aparte de eso, que puedes solamente implementar los módulos que son necesarios para tu biblioteca, que son útiles para tu biblioteca, como las aplicaciones de los teléfonos. Solo necesito esta, la instalo y es la que ocupo. Perfecto. Espero haber respondido bien la pregunta que hicieron y, si no, pues, ¿alguna otra duda? Es bien importante aclarar que son sistemas que, aunque parece que generan las mismas funcionalidades, tienen una connotación diferente. COA, en este momento, gestiona lo que es un sistema de recursos, gestiona todo lo que son los recursos físicos, ¿sí? Llámese libros, llámese toda la parte de gestión de recursos físicos. En este momento, folio, con folio, ustedes van a poder gestionar tanto el recurso físico como el recurso electrónico. En la parte superior, ahí en la pantalla de lluvia y de Erika, pueden ver un ícono que se identifica con una cruz blanca, que se llama e-holdings. Ese es el módulo que les va a permitir a las bibliotecas en un solo sistema la gestión de los recursos electrónicos, como la gestión de recursos externos a la biblioteca. Poderse conectar con otros proveedores de bases de datos a través de APIs y poder obtener un listado de títulos de revistas electrónicas o de e-books, por ejemplo. Entonces, esa es una diferencia bien importante, tanto el concepto. Segundo, estamos hablando ahora, como lo decía Erika, que es un sistema modular, es decir, que maneja microservicios. Por tanto, ellos, por ejemplo, acá, la UNAM solamente está manipulando, está creando el código para el módulo de finance fees. Y otra institución en China está modificando el módulo de checkouts. Esto hace más flexible y más robusta la plataforma porque nos permite solamente dedicarnos a desarrollar en un microservicio, en un módulo adicional, y no tenemos que estar tocando o modificando todo el código fuente de todos los módulos o de todo el sistema. Esto lo hace una plataforma más segura y más eficiente a la hora de desarrollar, más ágil de desarrollar, más rápida de desarrollar, y utilizando las últimas tecnologías como las utiliza Netflix, como las utiliza Facebook, que son tecnologías React, que son las que nos permiten que esta plataforma pueda ser consultada desde diferentes plataformas de servicios, como, por ejemplo, desde televisores, desde tablets, desde computadoras. ¿Sí? Bueno, esas son algunas, algunas ventajas o diferencias con respecto a COA. ¿Ok? Ok, y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál sería tu recomendación o pasos para empezar a desarrollar en folio? Pues, básicamente, conocer las tecnologías que utilizan. Y, como nosotros hicimos, estudiarla tres meses, fue bastante tiempo, pero es un tiempo bien invertido para que cuando tú entres de lleno ya tengas los conocimientos y puedas comprender cómo está desarrollado y puedas empezar de lleno a desarrollar dentro de folio. Perfecto. Y, bueno, sería fácil traducir la interfaz. Esta parte, sí hay, en el código hay una configuración donde hay unos archivos para los idiomas. Ya eliges el idioma que vas a tener y que se está implementando en este momento. ¿Alguna otra pregunta o...? ¿Alguna consulta? Yo creo que no. Si quieres, ¿me prestas los privilegios para compartir? Claro, claro. Ya puedes compartir, ¿verdad? Creo que no. Sí, ya puedo compartir. Ok. Gracias. Sí, voy a poner en silencio. Creo que no, no puedo compartir. Bueno, solo le di dejar de compartir. Ah, ya, por favor, me puedes dar derechos. Eso, ahora sí. Listo, ya lo hice. Ah, ok. Gracias. Bueno, recordarles entonces que los objetivos de Café con Folio es precisamente realizar lo que estamos haciendo. Es crear un espacio interactivo donde nos permita conversar acerca de la plataforma de servicios de folio en idioma español. Conocer los avances ya que la comunidad, proveedores y bibliotecarios han desarrollado sobre la plataforma. De proponer y transmitir al equipo de desarrolladores de folio, desde este Café con Folio, los requerimientos funcionales que las bibliotecas latinoamericanas estamos necesitando. De acuerdo a los servicios que necesita nuestra región. Voy a dar el paso ahora. Voy a presentarles. Disculpen un momento. Voy a presentarles aquí cómo otras instituciones se han involucrado en el proyecto. Me parece importante compartirles el por qué otras instituciones a nivel mundial, así como la UNAM, se han involucrado en el proyecto. Por ejemplo, la Universidad de Chalmers es una universidad muy importante, europea, digamos que es como el MIT en los Estados Unidos, una universidad que se dedica a crear tecnología para la sociedad, para el mundo. Se vinculó al proyecto desde el año pasado y ellos se involucraron en el proyecto básicamente porque ellos querían reemplazar. Fíjense lo que dice aquí Daniel Formas, director de la red de bibliotecas. Ellos estaban buscando un sistema que les permitiese reemplazar todos los costosos sistemas e inflados sistemas bibliotecarios. Y también un objetivo bien importante, como dice allí, es el de modificar los flujos de trabajo, que ese es solamente el primer paso. Pero además de eso, como es un sistema de código abierto y desarrollado por la comunidad, más abajo en el segundo parágrafo habla en donde él ve un potencial grande de comunicar y utilizar toda la investigación que Chalmers está generando a nivel mundial a través de esta plataforma tecnológica, permitiendo así compartir documentos, compartir información científica a través de esta plataforma con otras instituciones a nivel mundial. Eso es bien interesante, la visión que Daniel Formas en la Universidad de Chalmers, esta universidad tecnológica, tiene para el proyecto de folio. Sí, bien, bien, bien interesante. FI College es un equipo de, es un cinco universidades que en este momento están localizadas en Massachusetts, en los Estados Unidos. Bien interesante, este es un consorcio de universidades que tienen el software ALEF y que también ellos están trabajando para migrar hacia folio en este momento. El director de bibliotecas, Stephen Bischoff, habla que ellos seleccionan folio o deciden migrar todos sus sistemas de gestión hacia folio porque presenta una visión para el futuro de las bibliotecas y podrían garantizar que ellos, migrando hacia folio, todos los tamaños de las bibliotecas van a poder migrar a esta nueva plataforma. Es decir, ellos están dejando que toda la comunidad realice una integración entre las cinco instituciones para que podamos compartir préstamos interbibliotecarios, para que podamos trabajar en temas como compartir el catálogo de autoridades, empezar a compartir lo que son libros en tránsito, empezar a compartir también lo que son los recursos electrónicos, etc. Es bien, bien interesante lo que ellos están también trabajando en esto. En este momento tenemos las siguientes universidades que son pioneras en folio y que ya saldrán en poco tiempo en producción a funcionar con folio. La primera de ellas en enero va a ser la Universidad de Chalmers. Luego vendrán la Universidad de Alabama, luego la Universidad de Cornell, luego Lehigh University. En septiembre saldrá, en septiembre del 2019, estoy hablando de 2019, saldrá también la Universidad de Chicago, después Texas A&M. Y por último, en diciembre del 2019, estaríamos hablando que el FI College estaría ya trabajando en folio. Entonces, es bien interesante entender, conocer, saber que en enero del 2019 ya tenemos nuestra primera biblioteca en producción. Y a unos les he puesto, si se fijan allí, donde dice EBSCO Services, EBSCO Services, porque ¿qué pasa con el proyecto de folio? Que algunas instituciones pueden implementar ellas mismas el sistema folio. Es decir, que estas instituciones como la Universidad de Alabama, Cornell, Lehigh University, Texas A&M, ellas mismas descargaron el proyecto, descargaron el código, instalaron y lo están implementando en sus servidores locales el sistema. Sin embargo, instituciones como Chalmers, como la Universidad de Chicago y como FI College decidieron decir, no, no queremos nosotros instalarlo en nuestros servidores locales, queremos alojarlo en la nube, queremos un proveedor que nos ayude a implementar folio, que nos ayude a desarrollar nuevas herramientas, nuevas funcionalidades. Y, pues, EBSCO está trabajando de la mano con ellos. ¿Ok? Es bien interesante. Quería compartirles esto. Ahora le voy a dar el espacio a nuestro colega Eric, Eric Block. Él trabaja para la empresa EBSCO, el cual nos va a comentar, nos va a hablar de cómo involucrarse en el proyecto folio. Para aquellas instituciones que deseen iniciar con el proyecto folio, cómo se pueden involucrar. Entonces, le voy a dar los privilegios a nuestro compañero Eric Block. Eric, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, Eric. Entonces, te voy a dar los privilegios o si, Ingrid, me puedes ayudar. Gracias. Para que nos ayudes con tu... Claro, permíteme un segundito. Claro, con gusto. No, no, no. No lo veo aquí en la lista, Eric, Eric. Está abajito. Permíteme, ya te lo doy. Ya lo vi, ya lo vi. Ya te pasé los datos. Ah, listo. Gracias. Como presente. Muy bien, gracias, Ingrid. Con gusto. Ahora, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Block. Soy director de innovación para América Latina, para EBSCO. Y antes de comentar, me gustaría felicitar a Erika y la Julia por su presentación. Es súper interesante. Y también dar las gracias a todos que están aquí asistiendo a esta presentación y a esta segunda sesión de Café con Folio. Me encargo de América Latina para nuestro departamento de SAF y EBSCO. Obviamente, Folio no es un proyecto de EBSCO. EBSCO está participando en Folio como una entidad apoyando, dándole un aporte a este proyecto. Pero, en mi parte ahora, lo que a mí me gustaría hablar es sobre cómo se puede involucrar en Folio. ¿Cuál sería el paso? Antes de llegar ahí, solamente para darles un poco de contexto, poner un poco en contexto, donde nosotros estábamos hace dos años. Es importante, obviamente, para entender donde nosotros estamos a día de hoy, para entender de dónde venimos y dónde estábamos hace dos años. Este proyecto de Folio surgió hace dos años y cuando surgió, solamente hubo tres entidades principales que estaban participando. El primero era el grupo OLEI, que es un grupo de instituciones académicas, universidades muy reconocidas, como Cornell University, University of Chicago, Texas A&M, Wehigh University, y otras universidades en los Estados Unidos y en Europa. También, EBSCO estaba participando. Y, por último, una empresa de Dinamarca se llama Index Data. Entonces, desde allá hasta el día de hoy, el grupo y la comunidad ha crecido bastante. Y aquí, en este dispositivo, les muestro algunos de los ejemplos de instituciones que están participando en el proyecto de Folio. Obviamente, hay muchos más y no es posible poner todos en el mismo dispositivo, pero yo quería resaltar algunos que ustedes deberían reconocer y también algunas instituciones que vienen de nuestra región, de las Américas, de América Latina y del Caribe. Entonces, ya hemos escuchado sobre la experiencia de la UNA que está participando, obviamente. También tenemos una organización brasileña se llama ID, que va a encargarse de hacer la parte de traducción del código a portugués. Es una organización gubernamental que está apoyando el propósito de Open Source. También contamos con la Universidad de West Indie del Caribe, que también está incorporando dos desarrolladores de su equipo bibliotecario para trabajar en el proyecto de Folio. Y como la Erika mencionó en su presentación, hay varias ventajas para las instituciones y para participar en este proyecto. Y para mí, la ventaja principal sería tener una silla en la mesa en el desarrollo de la próxima generación de servicios bibliotecarios y con esta silla en la mesa se puede realmente desarrollar su parte y desarrollar la plataforma y el código a su necesidad. Entonces, he hablado con muchas de esas instituciones y siempre me convencen que es muy gratificante estar en la mesa pudiendo realizar un sueño de una nueva plataforma que realmente va a atender sus necesidades. Y eso sería la comunidad académica. También existe una comunidad de desarrollo. Son entidades comerciales y académicas también que están participando en la parte de desarrollo del folio. Hemos escuchado, obviamente, de la UNAM. Hay una empresa de Canadá, de Moustak, que trabaja, que está trabajando en la parte de adquisiciones. ScanBet, que es una empresa española, que viene de España, que va a proporcionar servicios y trabaja también en la traducción del código. Index Data, CODE, que viene de Italia. El Cales, que es un consorcio de mil bibliotecas académicas en China. Y ellos realmente quieren llevar folio para estas bibliotecas y van a manejar todo este proceso. También, Infoestratégica, que viene de nuestra región, va a participar. Para que tengan una idea sobre el mundo y la comunidad más amplia, más grande aquí en América Latina y alrededor del mundo, con folio. Por ejemplo, ya llegamos, hemos llegado a casi 1,400 seguidores en Twitter. Folio ha participado en 54 conferencias distintas haciendo presentaciones. Hemos visto encuentros de la comunidad, 32 encuentros de la comunidad alrededor del mundo, en lugares como los Estados Unidos, México, Alemania, Australia, Inglaterra, Escocia, Canadá, Tiena Marca y otros países. También, bibliotecas nacionales, como en la parte de folio. Hay seis bibliotecas nacionales, incluyendo el Library of Congress, la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que está participando en uno de los grupos de intereses especiales que se llama SIG. También, aquí arriba, muestra un gráfico de la participación mundial en folio. Y es interesante mostrar que casi 50% de la participación viene afuera de los Estados Unidos y de Norteamérica. Esto es muy importante y significativo que realmente folio tiene mucho interés alrededor del mundo. Entonces, llegando realmente al propósito de esta parte de la presentación, ¿cómo se puede involucrar en folio? Hay varias formas de involucrarse en folio. Primero sería para obtener información más general, mantenerse actualizado, informado de las informaciones más recientes sobre el proyecto. También se puede involucrar en los SIG. SIG significa Special Interest Groups o grupos de intereses especiales. Hay grupos de varias disciplinas distintas dentro del folio. Podría ser la gestión de metabases, por ejemplo, reportes. Reportes. También podría ser consorcio. Son grupos distintos dentro del folio que las personas pueden participar para realmente tener, para poner su voz en el desarrollo del folio. Porque estos grupos de intereses especiales son los grupos que van a hacer las indicaciones a los desarrolladores y los programadores del folio para desarrollar el folio a la medida de sus consejos. Entonces, si ustedes tienen interés, si ustedes tienen un tema específico o un conocimiento especial, un interés especial, ustedes pueden participar fácilmente en estos grupos. También se puede participar como desarrollador individual por su propia cuenta o también a nivel institucional, como hemos visto con la una y otras instituciones. Entonces, ¿cómo se puede hacerlo? El primer paso sería llegar a nuestra página web. Cuando digo nuestra página web, me refiero a la página web de folio. Yo trabajo con esto, pero estoy hablando aquí como yo trabajaba con folio. Pero la idea realmente es promocionar el proyecto de folio. Entonces, aquí está la dirección de folio, www.folio.org. Ustedes pueden irse allá fácilmente. Y aquí es la página, la primera página que ustedes van a ver. Aquí arriba, en la parte derecha, arriba, dice Get Involved, naranja. Si ustedes le dan clic allá, ustedes llenan a esta página aquí, donde establecieron lo que el proyecto de folio está buscando. Está buscando estrategas de la biblioteca, personas que tienen una visión, que tienen ideas de cómo ellos quieren ver la próxima generación de servicios bibliotecarios, de desarrolladores y programadores también, y también expertos y defensores de open source y de otros componentes que se involucran en las plataformas y los componentes en folio. Entonces, si ustedes tienen interés, tienen un expertise, se pueden elegir la forma y el grupo que ustedes quieran participar. Más abajo en esta página también dice cómo ustedes pueden ayudar. Si ustedes quieren seguir en Twitter, como un seguidor en Twitter, se puede hacerlo. Si ustedes quieren participar en las discusiones, en los grupos, en los foros de grupos de asuntos especiales, de intereses especiales, se pueden hacerlo también. Si ustedes quieren asistir a un evento, un encuentro presencialmente, se puede hacer y ver el calendario de los eventos. O si ustedes quieren también registrar con los e-mails, los correos electrónicos que les estamos enviando para promocionar y dejarles saber lo que está sucediendo con el proyecto. Entonces, también se puede hacer todo esto aquí en esta página. Entonces, el proceso para involucrarse con la comunidad, se puede hacer como institución a nivel institucional. Usted puede participar y ser una institución para educar a las otras personas que están viniendo al proyecto. Ustedes pueden ser una referencia haciendo presentaciones, también trabajando en el proyecto. También siendo un líder del proyecto, ayudando con los compromisos pactados por la comunidad. O también por la parte de desarrollo, programando, creando nuevos módulos, haciendo las pruebas, guiando capacitaciones, soportando a la comunidad. Hay muchas oportunidades. Hay oportunidades en los grupos más grandes, como les mostré. Y más por debajo, dentro de cada grupo, hay otras oportunidades donde se puede meter para trabajar en áreas que les interesan más. Y en breve, es bueno mencionar que esta página que les acabamos de mostrar va a cambiar con una nueva página web. También se ve como este dispositivo aquí, el Future of Libraries is Open. Y también lo vamos a tener en español para nuestra comunidad de habla hispana. Obviamente, cuando el momento de ser lanzado, va a ser lanzado en inglés, pero posiblemente vamos a traducirlo y tener una página solamente para la comunidad de habla hispana. Entonces, pero va a seguir teniendo la misma dirección, www.tutorio.org, para poder acceder. Entonces, ahora voy a pasar para Alex, para que podamos concluir y también recibir y contestar algunas de las preguntas que hemos recibido durante esta sesión. Alex. Gracias, Eric, por tu aporte. Una pregunta, Eric. ¿Por qué EBSCO está patrocinando la plataforma Folio? Buena pregunta, Alex. Bueno, como les mostré, EBSCO estaba participando en Folio desde el inicio de este proyecto. Y EBSCO ya tiene una larga historia proporcionando y aportando proyectos de open source. Entonces, hemos proporcionado proyectos con coja, con acceso abierto a los contenidos. Entonces, para nosotros, Folio realmente era una extensión de los esfuerzos que hemos hecho anteriormente. Y para nosotros también hemos escuchado y nosotros tocamos en este asunto en la primera sesión de Cafe con Folio. Pero nosotros trabajamos con muchas bibliotecas en América Latina, por ejemplo. Y voy a hablar realmente sobre la comunidad latina, de América Latina. Y hemos escuchado mucho feedback de estas instituciones. Y primero, ellos tenían mucho miedo y preocupación con la consolidación de los sistemas, las compañías, de sistemas de gestión de bibliotecas, servicios de bibliotecas. Y también los costos están incrementados de estos servicios. Y además, los servicios estaban muy esperados. Entonces, ellos nos dieron un feedback que ellos querían una otra opción, una opción de open source, que también algo que podría ser modular. O sea, como Erika mencionó, un sistema donde la biblioteca puede elegir los módulos que quiere imponer, o incorporar, en lugar de adaptarse al sistema como está. Entonces, la idea de Folio es realmente crear una nueva tecnología de servicios para la biblioteca, gestión de bibliotecas, y también dejar que Folio se adapte a las bibliotecas. Y las bibliotecas pueden elegir y personalizar, personalizar Folio a su medida, en lugar de cómo está la situación a día de hoy, donde las bibliotecas tienen que adaptarse a los servicios. Muy bien, Erick. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos más preguntas en el chat, como por ejemplo, si el proceso de instalación de Folio es simple. Tenemos otra pregunta, ¿cómo se puede implementar la plataforma Folio en una institución? ¿El código de SOFAR estará disponible para cualquier institución? Es otra pregunta de Mario Andrés. Tenemos una pregunta en inglés. ¿Los ítems físicos como Laptos se pueden prestar también? Bueno, sí, permítame, finalizo ya la presentación y ya vamos con la respuesta a las preguntas. Para todos aquellos que desean saber qué lenguaje está desarrollado Folio, yo no sé programar, yo no soy tan especializado en los últimos lenguajes de programación, quiero decirles, tengo una buena noticia y decirles que sencillamente Folio es un sistema que trabaja en un lenguaje agnóstico, es decir, ustedes pueden programar Folio, crear las interfaces de Folio en el lenguaje que ustedes conozcan en este momento. Sencillamente lo que tienen que hacer es conocer, como lo comentaba Erika, conocer el OCAPI, que es el bus de transferencia, el bus de datos que tiene todos los APIs que te van a poder conectar con la base de datos transparentemente. Entonces, podemos hacer programas en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? No hay problema con eso. Quiero compartirles también que ya tenemos, estamos trabajando para traducir la mayoría de los desarrollos que se han hecho en Folio en español y quiero compartirles esta página, ux.folio.org, documento en español, en donde ustedes van a poder explorar qué es Folio, donde ustedes van a poder obtener, por ejemplo, recursos de diseño, guía de diseño de Folio, es decir, toda la interfaz gráfica, cómo pueden ustedes participar, recursos, por ejemplo, para descargar, es decir, que ustedes pueden descargar aquí los íconos, las librerías de Folio, y hasta un programa en línea en donde ustedes mismos pueden diseñar los íconos para el módulo que ustedes quieran, y en donde les da las pautas de cómo debe ser el diseño de la plataforma Folio. Esto es bien interesante y compartirlo para que toda la comunidad se dé cuenta que es un software libre, es un software abierto que todos pueden desarrollarlo. Sin embargo, el software común también tiene pautas de desarrollo, tiene unos lineamientos que nos permiten garantizar calidad y nos permiten garantizar que estamos desarrollando un producto, digamos, bueno, ¿no? Que no estamos diseñando, no, que hay un estándar para el desarrollo del producto, ¿sí? Borrar un ícono, crear un ícono, esto es bien, creo que es bien importante para los que les gusta el desarrollo. Bueno, entonces ya para finalizar y pasar a las preguntas, quiero invitarlos para el tercer café con folio. El tercer café con folio tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar un tema que nos permitirá modificar, cambiar toda la tecnología como la estamos manejando hoy en los sistemas de gestión de bibliotecas. El siguiente tema que hablaremos en el próximo webinar, que los estaremos invitando más o menos a noviembre o octubre, noviembre, vamos a estar hablando de BitFrame. Es bien interesante. Todas aquellas personas que quieran saber qué es BitFrame, el por qué BitFrame, el para qué nos sirve BitFrame en el futuro de las bibliotecas, pues los invitamos al tercer webinar de Café con folio, en donde tenemos así como el día de hoy que tuvimos unos participantes que nos hablaron de, como la UNAM, que nos estuvo hablando del por qué se involucró y para qué, cómo lo está haciendo, pues también vamos a tener unos participantes que nos van a hablar de BitFrame. Son personas de acá, de Latinoamérica igual, que tienen mucho conocimiento en BitFrame y nos van a explicar el por qué, ¿sí? Entonces los invito para que se animen y participen en el tercer webinar y hablemos de BitFrame. Y lo interesante es que como folio está trabajando con BitFrame. Ya estamos hablando de nuevas tecnologías. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a las preguntas. Vamos a... Están viendo mi pantalla, no sé si ven las preguntas acá. ¿Alguien me... Aló, estoy solo. Hola. Hola, no estoy solo. Hola, aquí te escucho. Ah, bueno. Aquí te escuchamos, no pasa nada. Bueno, les cuento que yo estoy transmitiendo desde Santiago de Chile, en este momento a las 5 de la tarde. Estamos en invierno. Y bueno, pensé, me sentí por acá solo hablando. Con el tío. Sí. Sin amor. Y estamos con café con folio. Sí, bueno. Entonces, nos preguntan, aquí Gabriel Alfredo. Gabriel Alfredo está por allí. Gabriel Alfredo Garay Hurtado. ¿En qué se diferencia este sistema de COA, por ejemplo? ¿En qué se diferencia el folio de COA? ¿Te quedó claro, Gabriel? No sé si Gabriel puede hablar o algo. Sí, Ingrid. ¿Le podemos dar el micrófono a Gabriel? Con gusto, déjame y lo busco. ¿Ustedes están viendo las preguntas que tengo yo en mi pantalla o no? Algunas, parece ser que no sé. O se ve como. No se comparten todas. No digo en mi pantalla. Ok. Es que las tengo aquí en la pantalla. No, creo que. No las podemos ver, Alexander, de esta parte de acá de la UNAM. El código y el software. Otra pregunta. El código y el software está disponible para cualquier institución. Esto lo pregunta Mario Andrés Gómez Vargas. Mario Andrés, ¿estás por allí? Ya abrí el micrófono de Gabriel. Si tiene micrófono, puede conversar también. Hola, Gabriel. Vamos a ver. Que si no tiene micrófono, no podemos escucharle. Bueno, esta es la parte más interesante de café con folio. O sea, no se trata que nosotros hablemos y hablemos o que hablen solo los panelistas, sino que la intención de café con folio, uno de los objetivos es que ustedes también participen, ustedes también hablen, ustedes también den ideas, que ustedes también hagan. Esto es una comunidad que estamos tratando de motivar para que podamos tener software y plataformas que nos permitan compartir con todas, con toda la sociedad a nivel mundial. Entonces, pues, la idea también es que entre todos estemos aquí también metidos. ¿Aló? Metemos aquí nosotros también participando. Esta es la parte más importante cuando ustedes hablan. ¿Sí? El código software sí está disponible para todas las instituciones. Todas las instituciones que desean grandes, pequeñas, medianas, pueden descargar el software y pueden sencillamente instalarlo en un servidor en su institución. requiere, sí, de cierta expertiz, requiere de un expertiz, de un informático, de una persona, un ingeniero de sistemas con conocimientos, como lo mencionó Lluvia, con algunos conocimientos en Docker, unos conocimientos en instalar un software. sencillamente se baja del GitHub. Ustedes lo pueden descargar y trae el paso a paso de cómo instalarlo. Pero igual se requiere de cierta, de cierto conocimiento técnico. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se puede implementar la plataforma Folio en una institución? Bueno, existen dos maneras de implementar la plataforma Folio. Lo pregunta Mario Andrés Gómez Vargas. ¿Cómo se puede implementar? Se puede implementar de varias maneras. Una es las instituciones que deseen implementar Folio, lo pueden hacer entrando a la página de desarrolladores, descargan Folio, lo instalan en su institución y sencillamente estudian Folio, lo aprenden y pueden hacer migraciones de datos. No solamente las instituciones, también lo pueden hacer proveedores, otros proveedores de servicios de implementaciones de software. También lo pueden hacer, pueden descargar Folio, pueden instalarlo y pueden ofrecer los servicios de implementación de Folio. Y la siguiente manera de implementar Folio es contactando una empresa. En este caso, ustedes pueden contactar a EBSCO, pueden contactar una empresa que preste los servicios de Folio y les piden que instalen Folio en su institución. Una ventaja grande aquí de tener Folio es, miren, no cambien de sistema, más bien cambien de proveedor. Actualmente, si su institución desea cambiar el proveedor porque no le presta un buen servicio, porque usted siente que el soporte técnico no es el que usted está esperando, ¿qué hacen las instituciones actualmente? Cambian sencillamente de software, cambian de software, hacen toda una implementación nueva, de un nuevo producto, es un aprendizaje, empiezan a evaluar los retornos operativos de la inversión. Con Folio, bien interesante que usted no necesita cambiar de plataforma, sino que usted puede cambiar de proveedor. Si más adelante el proveedor que le implementó Folio no les da un buen servicio, ustedes pueden buscar en el mercado otros proveedores que les ofrezcan el servicio de Folio. Puede ser a un menor precio o mayor precio, pero sencillamente es un mejor servicio de calidad. Dice David que se había registrado en la página, que todavía no ha recibido respuesta. Déjame, David, si me permites, cómo es tu correo y lo miramos. No sé qué tipo de respuesta. A Gabriel dice que no tiene micrófono y que aparece censurada la ventana. Buena pregunta, buenas noches. Indira Durán Garzón, a todos los miembros del panel, dice buenas tardes. ¿Qué módulos se han desarrollado hasta la fecha en Folio? A ver, Indira, te comento que hasta la fecha voy a mostrarte los módulos que se han desarrollado. No voy a entrar a dar una demo. Sencillamente solo te voy a mostrar la pantalla principal para que tú puedas ver y para que todos los seguidores de Café con Folio puedan ver qué módulos están desarrollados. Actualmente tenemos los módulos que nos permiten gestionar los recursos físicos de una biblioteca. Podemos realizar préstamos de libros, devoluciones de libros, revistas en papel, podemos gestionar todas estas revistas. Podemos catalogar lo que son los títulos basado, eso sí, en BitFrame. Como les comenté, Folio está basado en BitFrame, entonces la catalogación aquí estamos revolucionándola, estamos haciéndola para que las computadoras entiendan lo que nosotros estamos catalogando. Entonces tenemos el módulo de catalogación, de inventarios, manejamos lo que son los holdings, también el módulo de ítems, el módulo de usuarios, el módulo de préstamos, el módulo de devoluciones. Tenemos también el calendario para decirle al sistema cuándo la biblioteca abre, cuándo cierra. Tenemos solicitudes de reserva, tenemos la búsqueda en códex, que nos va a permitir buscar tanto en recursos electrónicos como impresos al mismo tiempo. Tenemos el módulo de recursos electrónicos, el e-holdings, que nos va a permitir gestionar los recursos electrónicos. Tenemos el módulo de finanzas para llevar todo lo que son los presupuestos, órdenes de compra, vamos a llevar allí lo que son las monedas. Y tenemos también el módulo de vendedores o de proveedores para crear todos nuestros proveedores. Estos son los módulos que actualmente están funcionando en el sistema. Es decir, que actualmente tú lo que puedes hacer con folio es gestionar una biblioteca con recursos electrónicos y recursos impresos, básicamente. Esto es lo que los módulos que tenemos ahora. Seguimos desarrollando. Un sistema de gestión de bibliotecas no es solo el que gestiona lo electrónico y lo impreso y lo digital. No, un sistema, una plataforma de recursos electrónicos va más allá de eso. Entonces, nunca vamos a terminar este desarrollo. Este desarrollo va a seguir creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y nunca vamos a terminar. Pues esa es la idea. Es una plataforma de servicios. Así como ustedes ven las plataformas actuales que siguen desarrollándose como Uber, como Airbnb, como estas plataformas Google. Van creciendo y van creciendo y se van desarrollando a nivel mundial y desarrollando nuevas funcionalidades. Pues esta nunca va a terminar. ¿Sí? Bueno, no sé si queda clara tu pregunta. Rogelio Callizaya dice que sería muy interesante tener un espacio de entrenamiento de programadores para folio. Sí, también. Sí sería bien interesante. Quiero compartirte que dos veces al año los desarrolladores programadores de folio se están reuniendo en algún lugar del mundo. Hasta ahora, la segunda reunión de programadores no se sabe dónde va a ser, pero muy posiblemente va a ser este año. Bueno, este año ya llevamos dos. Se está programando una tercera reunión, pero si quieres, Rogelio, yo te puedo avisar cuándo es y puedes participar obviamente en las reuniones de desarrolladores. Ahora, si quieres ya un curso dedicado, pues ya tendríamos que hablar con alguien que desarrolle. Allí en la UNAM te pueden ayudar. Ellos te pueden dar un curso de programadores de folio. Erika o Lluvia pueden ayudarte a desarrollar en folio. Si quieres las contactas y ellas te pueden ayudar. Me despido. Rogelio se despidió. Ah, bueno, está. Rogelio está en Estados Unidos. Rocío Aponte del Perú pregunta si es compatible con CentOS, que es un servidor. CentOS es un sistema operativo basado en Linux. Sí, mira, sí se puede instalar en Linux o en Windows. Tú eliges la plataforma donde quieras instalar folio. Dice Mario Andrés, entonces, sí, Rocío, puedes instalarla en Linux o puedes instalarla también, lo puedes instalar también en Windows si tú quieres. Dice, entiendo porque pues todo va instalado en un servidor virtual. Entonces, si puedes instalar una máquina virtual en Windows, una máquina virtual en Linux y ahí puedes tener folio instalado. Otra pregunta, si quiero migrar, por ejemplo, de Aleph, ¿cuánto tiempo tardaría? Aproximadamente una migración de datos está de tu institución, que la conozco. Estaríamos aproximadamente unos cuatro meses haciendo una migración de datos desde el sistema Aleph hacia el sistema folio. Aquí lo que tenemos que hacer es el cambio de formatos. Estamos hablando de que en Aleph tiene Mark 21 y acá en folio estamos hablando ya de BitFrame. Entonces, nos toca allí hacer un mapeo de datos para hacer unas conversiones allí. Tenemos que acomodar los datos de tal manera, Rocío, y a todos que la computadora entienda qué estamos almacenando. ¿Sí? Mario Andrés Gómez, tengo entendido que para migrar una base de datos de la institución de la plataforma depende mucho del tamaño de esta. ¿Es posible migrar esta plataforma sin tener que interrumpir los procesos que se llevan en el presente? Bueno, pues buena pregunta. Si tú quieres, definitivamente, si tú quieres migrar todos tus recursos electrónicos y digitales impresos del sistema actual a la nueva, a folio, sí tienes que detener, tienes que interrumpir los servicios. Porque trabajar los dos sistemas al mismo tiempo, pues vas a estar alimentando dos sistemas, vas a duplicar el trabajo, etcétera. Entonces, sí va a haber un momento en que vas a tener que apagar un sistema y encender el otro. ¿Sí? O la pregunta puede ir por el lado en hacer una integración, de pronto integrar lo que es COA, integrarlo con un API, con folio. También ahí sí no tendrías que bajar los servicios. Pero si en algún momento para poder tener la base datos sincronizada, yo creo que sí tenemos que interrumpir los servicios. Eso es algo que creo que sí. Bueno, Dorlín se retiró y se fue. Gracias. Si hay claridad en América Latina, ¿qué universidades están participando en el proyecto? Sí, hay varias instituciones muy interesadas en participar en el proyecto folio. En Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina. Están muy interesadas con estas instituciones. Entonces, vamos a tener una reunión pronto y estas instituciones van a empezar a ser líderes en cuanto a folio. Ahora, si alguna institución de las que me están escuchando aquí está muy interesada en empezar a liderar folio, le pido que nos contacte, que me contacte al correo a soto.ebsco.com y con gusto podemos empezar a promocionarlos como un early adopter o un adoptador temprano de folio. ¿Es posible mirar datos de FIDIAS a folio? No sé la verdad qué es FIDIAS. Mario Andrés Gómez, no sé qué es FIDIAS. Es un software de gestión, me imagino. Si quieres, si no sé qué es FIDIAS. Es un sistema de gestión. Mira, yo te cuento lo siguiente. Folio maneja un lenguaje agnóstico, una base de datos donde los datos no se almacenan exactamente en un formato, digamos, estructurado, robusto, que no vas a poder ingresar. Ingresar información que venga desde otro sistema. De hecho, la base de datos de folio es abierta, maneja un lenguaje agnóstico, todo basado en XML. Es un lenguaje estructurado que nos permite poder hacer enlaces entre diferentes sistemas y poder obtener consultas, información más rápida y más fácil. No sé qué es FIDIAS de verdad, pero puedes migrar desde cualquier formato que vengan los datos, tú los puedes migrar a folio. Como te digo, la base de datos es agnóstica. Es decir, agnóstico quiere decir que puede aceptar cualquier tipo de metadato que venga. Si quiere emigrar de coa a folio, pues también nos tomaría aproximadamente unos tres, cuatro meses emigrar de coa a folio. Bueno, una consulta dice, pregunta Elisa, Elisa, pregunta, Elisa, se me perdió la pregunta de Elisa, disculpe. Muy interesante la pregunta de Elisa Aldana. Una consulta, ¿y para hacer una exportación de B-Frame a Mar21 se va a poder hacer? Sí, Elisa, ya hemos hecho migraciones de Mar21 hacia B-Frame. Ya las hemos hecho, sí se puede hacer. Chalmers ya la hizo. También por Nelly University, ya estamos trabajando en eso. Inicialmente la experiencia que tenemos nosotros es con Chalmers, que ya tenemos hecha la migración. De hecho, existe, no hecha por EBSCO, sino por la comunidad, un archivo de mapeo de datos, de mapeo de campos de Mar21 hacia B-Frame. Bueno, pero la pregunta creo que es al contrario, de B-Frame a Mar21. Buena pregunta, tendríamos que hacer un mapeo de datos. El problema con el Mar21 son los indicadores. De igual, los indicadores que ya en B-Frame no se necesitan los indicadores. De igual manera, la comunidad, de hecho en Italia, se está desarrollando un módulo para que los datos que están almacenados en B-Frame se vean en Mar21, con los indicadores, con todo. Pero volver a Mar21, pues tendríamos que exportarlo en MarkXML. Bueno, muchas gracias desde Barranquilla, Colombia, nos están hablando. Bueno, muchas gracias a todos. Esas son las preguntas de hoy. Entonces, no sé. Si tienen alguna pregunta, ya creo que ahí ya podemos finalizar la presentación de hoy. Invitarlos a todos. Muchas gracias por su participación. Gracias, Alejandra. Sí, los invitamos para que no dejen de participar en Café con Folio. Vamos a invitarlos para que ustedes conozcan más sobre B-Frame y el por qué B-Frame y para qué B-Frame. Sí, sí, yo quisiera que me comentaran, me hablaran si les interesa este tema para la siguiente presentación de Café con Folio. Sí, suena interesante. No sé, estoy aquí. Me siento como en el fin del mundo por acá. No, Alex, aquí estamos. Sí nos interesa asistir al café de B-Frame. Y si estás en el fin del mundo. Y si estás en el fin del mundo. Estoy, sí, no, no, no tan, tan al fin. Estoy acá en Santiago de Chile. Un lindo país, un lindo ciudad. Bueno, estás lejos de acá. Sí, ustedes están más al norte. Pero bueno, igual desde acá, desde Chile generamos conocimiento, generamos muchas cosas. Vinos, se generan vinos. Ah, sí, vinos, me recuerda algo, pero bueno. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Y cuídense y los vamos a invitar al siguiente Café con Folio. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Creo que nos quedamos todos. Bye. 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 Por ahora. Listo. Bien. Bye. Bye. Gracias por ver el video.